De regreso, bueno, una disculpa, cortamos la entrevista con el gobernador electo de Colima, con Ignacio Peralta. Ya la habíamos transmitido, era una repetición y la tendremos en nuestro canal de YouTube más tarde. Pero es que tenemos la oportunidad de platicar y también de sacar un poco de las conclusiones de lo que está pasando aquí el día de hoy, en León, en el Hotel Radisson, con este foro sobre el corredor económico central del país, con Luis Quirós, el director de Guanajuato, Puerto Interior, bueno, y el anfitrión de este evento, el organizador. Luis, felicidades antes que nada porque toda la gente con la que yo platicé, algunos de estos principales invitados, pues bien impactados por lo que pasó aquí el día de hoy. Ah, qué bueno, pues nos da mucho gusto porque siempre ya ves que el esfuerzo que a veces se hace, por algunas circunstancias puede ser que no haya salido bien, pero en este fíjate que yo también sí lo capté de la gente, que se fue contento, sobre todo, sabes que por la originalidad del tema. Bueno, y nos comentaba uno de tus invitados, en este caso Jorge Durán, de la Comisión Interamericana de Puertos, que Guanajuato, Puerto Interior, es el primer puerto seco que ingresa a esta organización. A la Comisión Interamericana, fíjate que sí. Eso no se había hecho muy público, Luis. No, la verdad es que lo cerramos ayer porque tuvimos la oportunidad de tener una reunión previa, sobre todo el tema de la importancia, y él le llamó mucho la atención cuando platicábamos de que queríamos hacer el centro de investigación para la competitividad logística en el tema innovación. Y dice, a ver, ¿qué estás hablando ahí? Le dije, bueno, pues mira, hemos estado platicando con la Universidad de Georgia Tech para tratar, pues ellos son los maestros en este tema y tienen la información también. Le dije, oye, nos interesa a nosotros subirnos al tema logístico para tratar de ver cómo podemos facilitar el movimiento de mercancías. Y me decía, oye, me interesa mucho y además es mi área. Dice, a mí me interesa mucho que realmente esa iniciativa que ustedes tienen, pues, espaldarla. Dice, oye, ¿qué te parece si para poderlos apoyar tienen que estar siendo miembros de la Comisión Interamericana? Primer caso, aunque un puerto seco lo era, ¿no? Y entonces es lo que dice, oye, hemos tenido algunas iniciativas, etc., pero nunca habíamos visto el interés, sobre todo en el tema que estamos hablando. Dice, nos gustaría que pudiéramos cerrar el evento con la invitación y con la aceptación misma que voy a correr ahorita en la tarde y para mañana te tendría la noticia que son prácticamente aceptados. Entonces le dije, oye, pues soy encantado, ¿no? Pues en la mañana dice, ya, te tengo la noticia y aprobación. No, con razón no se había dado a conocer, pues es una primicia absoluta, ¿no? Es una primicia y además, dígate, tiene detalles y te lo voy a decir de manera personal. Yo fui becario de la OEA para estudiar la maestría en el tema de desarrollo económico allá en el Río de Janeiro, Brasil. Los dos años que estuve 100% pagados por la OEA y ahí yo tuve esa relación y vi que le sacábamos poco provecho a los mexicanos porque había becados por todos lados, por todo el mundo, de otras nacionalidades, menos los de México. Y ahí, fíjate, que es lo que yo le decía, oye... Sí, como que parece que no, las instituciones no le ponemos tanta atención a la preparación de las especialidades, sobre todo en el tema logístico. Dice Luis, ten por seguro que parte de varios muchachos guanajuatenses se van a ir a Zaragoza, se van a ir a varias partes a donde tenemos vinculación, por ejemplo, Valencia. Entonces, que son puertos de muchísima altura y que además, pues, muy dispuestos a pasarnos sus elementos básicos para tener los conocimientos en el tema de la cadena de suministro, ¿no? Entonces, cobra forma esta idea de un centro de investigaciones. Fíjate que poco a poquito, poco a poquito, me da gusto, lo plantee también ante... Sí, que tengo un peso de presupuesto todavía. Pues todavía no, pero yo creo que... Con influencia de voluntades. Las voluntades es lo que genera precisamente que las ideas se lleven a cabo. Y te digo, hoy tuve la oportunidad, y la verdad estos foros tienen esa peculiaridad, de tener personalidades que en lo corto, pues, dice, oye, estoy buscando esto. Y le dije al subsecretario de Economía, a Rogelio Garza, y le dije, Luis, pues, cuenta, que nos acerquemos, y si traen alguna iniciativa ya muy elaborada, pues, cuenta que le vamos a participar. Le dije, pues, ya la tenemos muy elaborada, no te preocupes, entonces vamos a tener una reunión con ellos. ¿Instituciones académicas, además de Georgia Tech en México? Mira, son tres universidades americanas que también están muy vinculadas en el tema, que es la Universidad de Texas, la Universidad de Colorado y Georgia Tech. Pero la idea es que las vinculemos con la Universidad de Guanajuato, que da la carrera de logística... Y de comercio internacional. ...y de comercio internacional. Lo mismo también estaría la Universidad de Lasalle y estaría el Tecnológico de Monterrey. Ahora, la idea es que traigamos aquí expertos de estas universidades que se involucren, que sean parte del profesorado, pero también de los investigadores, porque los alumnos son quienes hacen la tarea. Claro. Porque hay que mandarlos a viajar... No sería una carrera propiamente dicha, sino que sería gente que hiciera un posgrado, quizás. Fíjate que sí, porque de hecho nos estamos quedando a niveles de licenciatura y no hemos ido a los posgrados y a los doctorados. Y solamente si invitamos a este tipo de profesores, vamos, o de investigadores, que no es una carrera teórica, es muy práctica. Y eso es lo que hay que tratar de formular. Pues un primer logro de este foro, pero imagino que hay otros más. ¿Cómo estás valorando? Es muy pronto, ya lo sé, pero entre la asistencia, la gente de las empresas, la gente de los sectores de los tres niveles de gobierno, ¿cómo estás midiendo el impacto? Mira, yo no veo que hicimos una invitación más bien de calidad, porque podríamos haber abierto el foro y a lo mejor nos hubiéramos ido a un recinto más grande. No, fue invitar perfectamente gente que toma decisiones en el pequeño ámbito de su empresa o que tienen influencia en los gremios. Entonces ellos fueron invitados, vinieron la mayoría. Claro que la verdad, ya sabes que se nos atraviesan las vacaciones, se nos atraviesan muchas cosas, pero la verdad la concurrencia fue muy buena y yo creo que la gente también que tenemos aquí son de las empresas, tenemos gente de Pirelli, tenemos gente de Walla Dispensing, tenemos gente de Volkswagen, tenemos básicamente gente muy relacionada con el tema de exportaciones y el tema logístico. ¿Ellos sienten que hay oportunidades aquí, que se está llegando al límite en cuanto a las capacidades técnicas para mover mercancía o suministros? ¿Cómo les ha afectado esto? Mira, te voy a decir que hay un tema... ¿No reconocen que hay cuellos de botella? Ahorita Guillermo Ruiz de Teresa dijo, sí, lo tenemos todavía. Sí, fíjate, el tema, me dio gusto escucharlo, el tema de Salamaca. ¿Te acuerdas que hay el tren por circunstancias que ya hay inclusive casas cerca de la vía de tren, que ya ha sido definitivamente parte de la autoridad que no ha cooperado en el tema, y lo que van a hacer es la confinación ya de la vía. Entonces ahí bajaban la velocidad a 10 kilómetros por hora y era donde se subían y vaciaban el tren. Entonces, ¿te acuerdas que ya era un problema muy... hace cuatro o cinco años era un problema muy serio? Bueno, la buena noticia es que ya se confina y entonces se sube la velocidad ahí. Lo mismo tenemos Sirapuato, ¿verdad? Y ya, digo, en el caso Celaya, el libramiento ferroviario al 60%, pues mira, ha sido un gran logro porque el problema principal ahí fue que las propias gentes fueron las que atrasaron el tema del libramiento ferroviario por sacarle provecho a la tierra por donde pasaba la línea, ¿no? Entonces, los recursos habían estado... Fíjate, perdimos varias veces esos recursos porque no teníamos la liberación del derecho de vía. Afortunadamente ya creo que eso se terminó y ahora pues sí, ya es construir la vía para poder tener ese primer ferroviario. ¿Se habló de carreteras también? Mira, hablaron de carreteras y carreteras básicas de interconexión y de alguna manera, mira, vías carreteras, te diré que tenemos buena conectividad, algunas que necesitamos ampliar, sobre todo con los flujos que hay ahorita, pero en el tema ferroviario yo sirvo un área de oportunidad. Todavía hay mucho que hacer. Lo que impactó poco es pensarlo ya globalmente, integralmente. O sea, todos los estados que hay de aquí a la cuenca del Pacífico, de aquí a la cuenca del Golfo, pensados en la misma dinámica, ¿no? Porque no te sirve nada, como dijo muy bien Miguel Márquez, resolver Guanajuato, sino se resolver de forma integral. Sí, fíjate que... Sobre todo aquí somos exportadores e importadores. Mira, muy acertado el comentario, porque nadie se instala aquí si no tiene la facilidad de sacar bien todo. Entonces, el hecho que esté instalado ya aquí un clúster importante obliga hasta cierto punto a mejorar las condiciones de conectividad y eso, de alguna forma, pues eso es lo que nos está obligando. Fíjate que yo un comentario que les hacía es que parece ser que estamos todos contentos con el qué, pero lo que no estamos viendo es la velocidad. De alguna manera, el cómo. El cómo y tiene que ser... Y el cuándo. Y además, el cuándo. Porque, ¿sabes? Estamos viendo indicadores muy, muy agresivos en esta zona, porque me dieron ayer un dato que, la verdad, pues sí me dio un impacto y te voy a decir por qué. Porque el crecer 20% sobre 20% no es un indicador normal. Y aquí está sucediendo eso. Las exportaciones crecieron de 2013 a 2014. De 16 mil millones de dólares que se estaban exportando, se exportó 20 mil millones. Eso significa 20%. Entonces, el hecho de que subas de eso otro 20, quiere decir que traes una línea... O sea, es que le subas a 28, no, el 25%. Es más o menos... Otro 5, 25. Más o menos a 25, vamos a llegar a 25 mil millones de dólares. Es un ritmo muy sostenido, muy fuerte. Fíjate que a veces suceden picos porque has de cuenta la entrada de una empresa como Mazda, es la que te eleva esos picos. Pero la verdad que ves... Viene Toyota. Que viene Toyota y que viene Honda, que ya está empujando. Y ahí lo vimos en el impacto hoy en las exportaciones de Lázaro Cárdenas. Entonces, como veían precisamente que estos brindos empiezan a impactar en las exportaciones. Inclusive, algo que me llamó la atención, que estamos exportando vehículos a Asia. Entonces, bueno, pues eso creo que son buenas noticias, pero hay que saber aprovechar los tiempos. En concreto, para Puerto Interior, ¿qué significa todo esto? ¿Dar un mejor servicio a su comunidad, digamos? Sí, claro. Yo creo que algo que nos tenemos nosotros que ver es como comunidad. Bien lo has dicho. Y además, ¿sabes cómo nos estamos constituyendo? Primeramente, ya nos definimos. Somos una comunidad de negocios, socialmente responsable, sustentable. Esa definición parece muy sencillita, pero tiene mucho fondo. Si se cumple, es un cambio de forma de ver la vida. Es que, ¿sabes qué? Que si nosotros no generamos cambios con responsabilidad social, donde social significa el cuidado de tu entorno, más allá de tu entorno. Y ser referente de buenas prácticas, sobre todo en el entorno social, me dio mucho gusto ver, escuchar a Lázaro Cárdenas, no sé si escuchaste cómo el tema social lo están abarcando fuertemente. No lo escuchaste. Fíjate, a mí me gustó porque es la misma que estamos haciendo en Puerto de México. ¿Lázaro Cárdenas es el exgobernador? No, el administrador. ¿Cómo tiene ya un programa de integración social de la comunidad hacia el puerto? Lo mismo que estamos haciendo aquí. El gobernador electo de Colima nos hablaba de un tema de generar autoridades locales de los puertos que ya no dependan del gobierno central. Como ocurre en muchos países del mundo, donde es más cercano el tema a la comunidad que vive en torno al puerto, como Nueva York o Singapur. Se me hace muy interesante y además él es una autoridad en el tema, porque él estuvo los seis años del gobernador anterior en la mesa del API de Manzanillo representando al gobierno, porque él era el secretario de Desarrollo Económico. Conoce muy bien el tema. Ya iniciamos el trabajo con ellos, ya estuvo aquí con nosotros en el puerto, va a venir otra vez y vamos a hacer una mesa de colaboración entre lo que es la comunidad de Manzanillo con la comunidad de Nueva York. O bueno, más bien sería Colima, porque estando él como gobernador tendría ese impacto. Y la verdad, pues yo creo que eso es lo que nos hace, ya olvídate de partidos y cosas de esas, tenemos que ver con México. Ahorita les decía yo que el nuevo... En eso insistieron varios de los que yo platicé con ellos. Ah, qué bueno. Guillermo Ruiz... Coincidimos en la visión... Y el subsecretario de Arce también. Fíjate que sí... Deja preguntarte algo muy cercano, que a lo mejor no parece importante. Está viéndose la logística para conectarnos con el mundo, pero de pronto la salida y la llegada de los trabajadores y de los funcionarios de las empresas del puerto a León se han puesto una complicación. Estamos pensando para el entorno cercano, es parte de la sustentabilidad. Bueno, exactamente, fíjate que esa responsabilidad social va en que no porque la gente tiene que ir al puerto también fastidies a los demás, ¿no? Entonces, pero ese es un tema de planeación estratégica, de las propias vías de acceso. Abrir un puerto como este, con tanto éxito, tan rápido, genera definitivamente algunas áreas, abren áreas de oportunidades precisamente para resolver. Afortunadamente, mira, viene una vía de acceso que es la Huescalín, no, perdón, la Salamanca, Salamanca, León. Que hay un par de meses. Es la mala al puerto. Correcto. Entonces, ahí ya esa te podría, de alguna manera, hacer un descorte. La otra es que sí hay que acelerar y parece que, bueno, ya viste que en la autorización de lo que platicamos. La solicitud del crédito para el régimen de comunicación, entre otras cosas. Aunque llegue nada más a... Me preocupa que no sea completo, me gustaría mucho que fuera completo. Sí, yo también coincido contigo. La verdad creo que se tiene que dar ese, estirar realmente ese presupuesto ahorita y buscar la conexión. Porque ya no es apostarle a algo que pueda producir, es apostarle a algo que está produciendo, que te lo está exigiendo, con el que ya hay un déficit. Mira, exactamente, porque ya tienes, ya no tienes el semáforo amarillo, ya tienes el semáforo rojo. Se tiene que resolver el problema y rápido. No puede pasar este sexenio sin que tengamos todo el eje metropolitano armado. Porque si no, vamos a tener a cada momento aquí estrangulamientos de las carreteras, con accidentes, por el exceso de tránsito. Y la verdad, el exceso también de los tractocamiones. Se vuelve más vulnerable. Exactamente. Entonces, logística cercana, pero también logística cierta. Y no ambas son importantes. No, logística responsable. Luis, pues muchas gracias. Estás ocupado con tus invitados. Me reitero la felicitación. Creo que este foro fue un éxito. Y resultó muy importante que, siendo de todo el corredor central del país, Guanajuato, que es el centro, fuera el anfitrión. Sobre todo por lo que está disparando de indicadores. que realmente yo les comentaba que si el país está creciendo al 3 en las expectativas que ya ves que luego lo ajustan a la baja, Guanajuato está en el 6.1 y tuvo el 5.9, o sea que está punteando el tema de motor de crecimiento del país Ya ni siquiera es para mantenernos así, es ya una obligación Ponerle atención a los indicadores que nos están dando Muchas gracias además por invitarnos a hacer esta transmisión desde aquí que nos abrió puertas muy interesantes a temas nuevos Te agradezco mucho porque creo que el otro día me diste una cátedra de logística y dije, pues yo que voy a andar dando cátedra si estoy aprendiendo Y ahora platicamos con Jorge Durán, por ejemplo Bueno, se ve que tú sientes este tema Creo que traer personalidades así fue relevante y el hecho de que estuvieran hablándole a personas que también sabían de lo que se trataba Porque vimos una sesión de preguntas y respuestas muy animada también Sí, también exactamente, pues creo que estamos cerrando con los invitados Ahorita vamos a dar un recorrido al puerto interior Muy bien, que todo siga saliendo bien como está ahora Cuidado con la lluvia, ya se está nublando Bueno, pues muchas gracias a Luis Quirós Vamos a continuar, tenemos nada más un cierre de información local antes de terminar esta transmisión El director de Guanajuato Puerto Interior, Luis Quirós Echegaray que estuvo aquí con nosotros También ya se retira a continuar con sus actividades Gracias Luis Gracias Yo regreso No, no, pues gracias